Bueno, doña Aneta con ustedes Así que Aquí, adelante a los muleles Adiós, Adiós Desde el triunfo de la cruz Desde el triunfo de la cruz Desde el triunfo de la cruz Con un tofe de Alt Carnavalo. Adiós. ¡Ay, qué rico! 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 Así que, señores, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, apoyándonos en nuestra cultura. Ok, muchísimas gracias para cada uno de ustedes que estamos mancomunados, celebrando este gran tributo a Marcelino Fernández. Así que, esa gente, el grupo de triunfo de la Cruz, que se vaya preparando. ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.